Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos con una trivia, con un pequeño juego. Anoté siete titulares de distintos periódicos. ¿Pueden distinguir cuáles son de verdad y cuáles son de periódicos satíricos sin buscar en Google? La respuesta al final del video. Noticias de un poco de todo. El Reino Unido anunció que va a enviar una flota a forzar el bloqueo del puerto de Odessa, en Ucrania. Usó el eufemismo de escoltar a los barcos de granos. Y es una medida extrema. Mucha gente la ha cuestionado, la ha criticado, ha dicho que como mucho era algo que había que hacer el año que viene. Puede escalar el conflicto de modo muy peligroso. Pueden pasar dos cosas. Una, que nadie retroceda, ni los rusos ni los ingleses. Y haya una batalla naval. O puede que los ingleses retrocedan. Y Inglaterra tome otra clase de represalias. Por ejemplo, bloquear los puertos rusos en el Báltico. Los puertos de San Petersburgo y Kaliningrado. Este es particularmente grave, este último, porque ya está bloqueado por tierra por Polonia y Lituania. O sea, quedaría completamente sitiado Kaliningrado con un bloqueo naval. Una guerra ruso-inglesa no solo en sí sería una escalada importante del conflicto, sino que claramente puede escalar rápidamente en una guerra mundial. Está fea la cosa. El gobierno ucraniano anunció que van a lanzar un... No se han interesado en sentarse a negociar la paz. Han dicho que van a lanzar un contraataque probablemente en julio o agosto de este año. Es bastante temerario. Por ahí le están devolviendo el favor a los rusos de atacar con demasiado optimismo. Yo creo que sería una buena... Yo creo que este es un buen momento para sentarse a negociar la paz. Y... Como sea, había dicho la semana pasada que... Que creía que esta guerra estaba terminando. Que iba a haber un cesa al fuego. Y realmente ya no pienso lo mismo. Creo que estamos simplemente en un momento de baja intensidad de los combates. Pero me parece que la guerra no está... No está para nada terminando. Y... Todo lo contrario. Está... Está dando claros indicios de que va a escalar en un conflicto mayor esto. Espero equivocarme. Pero en este momento esa es la impresión que me da. Me han preguntado qué tan importante es matar un general. Porque murieron varios generales rusos en esta guerra y se le dio una gran cobertura, una gran importancia a eso. Yo creo que es muy importante porque el general no es solo un soldado de alto rango. El general es el cerebro de un ejército. Si matas al general, dejas al ejército sin cerebro. Desde luego va a haber un reemplazante. Pero el reemplazante no conoce los planes de su predecesor. Y se encuentra con un montón de tropas desparramadas en algunos... Desparramadas en un teatro de operaciones. Pero sin saber que tenía pensado hacer su predecesor. Y tiene a medias que adivinarlo. A medias que... Bueno, ¿qué hago con estos tipos? Que pensar un nuevo plan con lo que tiene... Con lo que tiene sobre la mesa. O sea, es un golpe muy duro. Es un asunto importante. Buenas noticias al menos con el tema de la viruela del mono. Se la ha estudiado y resulta que es una enfermedad poco contagiosa. Mucho menos letal de lo que se había dicho al principio. No tiene indicios de ser algo artificial. Y las vacunas que existían previamente funcionan... Parecen tener una alta efectividad. De hecho, la vacuna contra la viruela fue la primera vacuna. Fue la que le da el nombre a esa forma de tratamiento médico. Por lo que debemos esperar que desaparezca... No sé si desaparezca de los medios. Pero sí que desaparezca del mundo real de modo bastante rápido. Una buena noticia tenía que haber en el montón. El verdadero problema con esto, ¿saben cuál es? La epidemia del 2020 sentó un precedente espantoso. No por lo que fue en sí mismo, sino por el modo en que se la trató. Hubo en la China comunista seis pestes que se originaron de ahí y que el régimen comunista ocultó al mundo. Silenció sistemáticamente. No dije mal, seis ya. Y eso sin contar el comunismo. Seis pestes que salieron de la China comunista y que el régimen sistemáticamente silenció, le ocultó al mundo. La diferencia con la sexta... Dos diferencias en realidad. Una, que esta última fue causada directamente por el régimen. No fue algo que surgió naturalmente o surgió por las condiciones de ingenio miserables de un país hundido en la completa ruina. Sino que fue algo creado en un laboratorio por el régimen. ¿Se les escapó? ¿Lo soltaron? No lo sé. Es algo creado artificialmente. Y la otra diferencia importante es que en esta ocasión, a diferencia de las cinco previas, ni siquiera se hizo la comedia de pedir disculpas. ¡Oh, qué barbaridad! No, no va a volver a pasar. Sí, ya pasó cuatro veces, pero no, esta es la quinta, la última. Ni siquiera se hizo la comedia de pedir disculpas, sino por el contrario. Todo el mundo cubrió de elogios al régimen que ocultó la información que acaparó suministros médicos cuando sabían que había peste y no le habían dicho al resto del mundo. Ordenó comprar e importar suministros de otros países y llevarlos a China. Asesinó testigos, etc. Cuando Sudáfrica descubre una nueva variante del virus, lo comunica rápidamente a la Organización Mundial de la Salud. Y como respuesta, lo bloquean económicamente. Muchos países prohíben viajar a Sudáfrica. Y recibe toda clase de sanciones económicas. Por haber hecho lo correcto. O sea, toda autoridad de salud en el mundo, desde el CEO del CDC hasta el Ministro de Salud Municipal de una aldea en el medio de la selva africana, aprendió la lección. Sé China, no sé Sudáfrica. Si detectaste el brote de una nueva enfermedad, ocultalo, destruí las evidencias, asesiná testigos, desparramá el virus por todo el mundo y no vas a recibir otra cosa que elogios, que dinero y que adulación. Hacé lo que tenés que hacer y te van a sancionar y te van a tratar como una basura. O sea, sé China, no sé Sudáfrica. Todo el mundo aprendió la lección y cuando aparezca una peste de verdad, cuando aparezca una peste de verdad y la peste no ha dejado de existir, la naturaleza sigue siendo tan apestosa como lo eran tiempos de la peste negra. O sea, cuando aparezca una peste de verdad, cuando aparezca una peste de verdad, nos va a encontrar con todo el mundo preparado, tengo que silenciar, tengo que destruir evidencias, no tengo que decirle a nadie, tengo que asesinar testigos si hace falta. Todo el mundo tiene la lección aprendida. O sea, cuando aparezca una peste de verdad, va a ser estragos. Va a ser la nueva peste negra. Esto no es si va a pasar o no, es cuestión de cuándo va a pasar esto. Como estamos, es un hecho. Es simplemente cuándo va a ocurrir. Me han comentado varias personas sobre el virtual guerra en El Salvador. Me han pedido mi opinión sobre el tema. Es muy difícil conseguir información. Prácticamente lo único que hay en el exterior es propaganda antisalvadoreña. Yo creo que es algo bueno que los salvadoreños hayan decidido eliminar las maras. Y veo que parece estar yéndoles bastante bien en la campaña. No me convence mucho el modo en que lo están haciendo. Con un líder carismático, con un hombre fuerte al frente de todo, que se atribuye todo el mérito, al que le han dado poderes extraordinarios. Y con toda una campaña de propaganda de aduladores, que lo ven como si fuera una especie de Chuck Norris que está peleando una guerra solo. O sea, tenés un dictador en potencia ahí. Y eso es un peligro que me parece que los salvadoreños tienen que empezar a ver. No tienen que ser ingenuos. No sería la primera vez que un dictador empieza presentándose públicamente como un salvador, valga la ironía, atacando un mal real. Repito esto. Se presenta como un salvador eliminando un mal real. Un mal que existe realmente. Y lo usa como trampolín para convertirse en un tirano. No sería la primera vez que pasa esto. No, no hay que ser ingenuo, no hay que caer en una trampa en la que han caído muchos pueblos ya antes. Eliminar las maras me parece perfecto. Por los métodos que hagan falta. En una guerra contra gente así uno no puede tener un estómago demasiado delicado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo con salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Ojo con darle poder absoluto a un jefe de estado que después no está muy claro cómo se lo van a sacar, cómo lo va a devolver ese poder. Y termino el video con el juego inicial. La noticia de que el estado de Nueva York va a dar clases para prevenir el embarazo masculino lo tomé del periódico satírico de Babylon Bee. Todo lo demás es verdad. Todo lo demás pasó realmente. Así que esto es todo por hoy. Y nos estamos viendo hasta la próxima.